Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como ya es de conocimiento público, el día 28 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis y el Hospital de Maipú quiere unirse a las campañas de concientización hacia la sociedad como lo están haciendo todas las instituciones de salud a nivel nacional y a nivel mundial con la finalidad de llegar a la comunidad para explicarles el alto impacto que tiene una enfermedad como la hepatitis que no solamente a través de la misma enfermedad o de sus secuelas o de complicaciones comprometen la vida de las personas, sino también que tienen un alto costo sociosanitario y un alto costo de salud pública. De ahí la importancia de explicar a nosotros en qué consiste esta enfermedad y cómo se podría evitar la ocurrencia de su frecuencia o de su presentación en las personas, en la sociedad. De allí que nosotros en el Hospital de Maipú hace pocos años tenemos un servicio de infectología en donde precisamente me acompaña el doctor José Iriar. El doctor José Iriar es infectólogo y hace también, digamos, infectología junto a su señora esposa, a la doctora Florencia Becchini, quienes se ocupan, digamos, y también ocupan un cargo en el Comité de Infectología, junto con quien les habla, con la finalidad de poder trabajar en lo que es prevención, tratamiento, promoción de las enfermedades infecciosas, no solamente hospitalarias, sino también extrahospitalarias. Y dentro de estas enfermedades que yo menciono está precisamente la hepatitis. De allí que el doctor Iriar, que me acompaña hoy, creo que es el más indicado como el especialista en el tema para podernos hablar de la importancia y de lo que es la hepatitis para nosotros poder tener conciencia de cómo podemos realmente evitar o tratar de disminuir su presentación y las secuelas o complicaciones. Por eso, José, yo te dejaría para tratar de llegar a la comunidad a ver vos como especialista en el tema para hablar a la gente sobre hepatitis, ¿no? Bueno, gracias Manuel por la presentación. Bueno, la hepatitis, como lo dice su definición, es una inflamación del hígado. No solamente son causas infecciosas las que lo producen, sino también son causas tóxicas o enfermedades autoinmunitarias. En lo que nos corresponde al servicio de infectología vamos a hablar de lo que son las hepatitis virales principalmente, que constan en virus hepatotrofos, o sea que son virus que atacan directamente al tejido hepático. Tenemos distintos tipos de virus, tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, C, D y E. La hepatitis A y E se transmiten a través de transmisión, contacto directo, fecal oral. En cambio, la hepatitis B y C tienen otros mecanismos de transmisión, principalmente son la vida sexual o contactos con fluidos como son la sangre o líquidos corporales contaminados con los virus. Es una enfermedad muy prevalente, se estima que a fines de 2015 se estimaba una prevalencia de más de 300 millones de personas afectadas por los virus de la hepatitis A, B y C y son una causa de enfermedades crónicas que llevan tanto a la cirrosis hepática como a sus descompensaciones y a los cánceres hepatocarsilomas. En lo que se habla de prevención, tenemos vacunas para prevenir este tipo de hepatitis, tenemos la vacuna para la hepatitis A que está en el calendario nacional, que se da en la edad pediátrica y la vacuna de la hepatitis B que ya desde el año 2000 se puso en el calendario nacional en donde se aplica a los recién nacidos antes de las 12 horas de nacimiento y a partir del 2003 se aplicó a todos los adolescentes de edades de 11 años. Es una vacuna que es libre, gratuita, que contamos en nuestro hospital para aplicar a toda la población. Ya a partir del 2003 se tiene indicación de darse en toda la edad, no solamente pediátrico y adolescente, sino también en los adultos. Lo que respecta al virus de la hepatitis C es un virus que también se transmite por contacto directo o por sangre infectada o por líquidos corporales en menos proporción que la hepatitis B por transmisión sexual y que hoy en día contamos con un tratamiento efectivo que controla la enfermedad en más del 95% de los casos. Se sabe bien que la prevalencia es muy importante y que solamente el 5% de los pacientes que portan la hepatitis en forma crónica conocen su enfermedad, por lo cual es importante hacer hincapié en la necesidad de hacer un testeo masivo a la población, aunque sea una vez en la vida para lo que es hepatitis C y para lo que es hepatitis B una vez al año o dos años, dependiendo de los factores de riesgo de cada paciente. Ya dijimos un poco de las vacunas, ya hablamos un poco del tratamiento de la hepatitis C y lo que hay que hacer más hincapié es la forma de evitar la transmisión y principalmente es el uso del preservativo en lo que son las relaciones sexuales y en evitar las drogas endovenosas en lo que respecta a la hepatitis C y la hepatitis B. Para finalizar, José habló sucintamente, sintéticamente, precisamente sobre la enfermedad y sobre la forma de prevención. Yo quería ahondar nada más, yo creo que es importante, como te dijo José, es importante manejarse uno en la vida diaria, la higiene, la higiene personal, el lavado de manos es muy importante, pero también es importante los estilos de vida que nosotros tienen que ser de la manera el mejor posible sanos y saludables. Yo creo que, y además de eso, como lo dijo José, teniendo en cuenta también que hay despistajes que cualquier persona se puede, o screening que cualquier persona puede realizarse en nuestro hospital acercarse y más contando con infectólogos en nuestro hospital que por allí cuando haya alguna duda o se quiera realmente hacer screening de alguna de estas enfermedades, no solamente hepatitis sino enfermedades infectocontagiosas puedan realmente llevarse a cabo en nuestro hospital, consultando precisamente con los infectólogos. Contamos con las vacunas, las vacunas del calendario anual de vacunaciones serán tanto a chicos como a adultos, por lo tanto es importante también que se acerquen, que no falte la vacuna, porque es una forma también de prevención. Así que esto es una forma de haber llegado nosotros haciendo, uniéndonos a la campaña que se hace año tras año con la finalidad de tratar de prevenir la frecuencia, la presentación de esta enfermedad y también sus secuelas, sus complicaciones como es el de la hepatitis. Así que muchas gracias por la nota. ¡Gracias! Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Antes, lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Es una buena adquisición para el barrio. Hay veces que las luces anteriores solían apagarse. Hoy estamos casi en las 600 luminarias de recambio, con la obra que están viendo. Y bueno, seguir trabajando durante todo el año para que todo Maipú pueda tener esta iluminación. Bárbaro. Yo que tengo un negocio acá a mitad de cuadra, muy estupendo. Aparte, una iluminación bárbara. No es como la otra amarilla, que no se ve bien. Y lo que hay que recalcar es que todo se hace con mano de obra del municipio. Así que felicitar a toda la gente realmente de la luminaria y de servicios públicos que nos dan esta posibilidad. Y obviamente esto nos facilita poder tener más cantidad de luminarias LED en todo Maipú. Todo lo demás se ve muy bien, la verdad que lo felicito. Sí, la verdad que feliz. Obviamente que hemos estado trabajando fuertemente. Vos sabés que las condiciones climáticas no han sido desfavorables. Pero bueno, el equipo se puso el proyecto, se puso una fecha y trabajamos sobre esa fecha. Y realmente feliz de que hoy estemos inaugurando esto con el plan Hábitat. Y la verdad, agradecer a todos los vecinos por estar aguantando todo este tiempo. Era el momento de empezar, había que empezar. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos fue una mala pasada. Pero bueno, sabemos que hoy, después de todos estos 90 días, hoy tenemos todo lo que es el cordón cuneta, las veredas, la luminaria, la plaza. Así que bueno, feliz de todo lo que está pasando, Sequel. Intendente, con esto de cordón cuneta es un avance importante para el barrio. Y ya muchos se preguntan, ¿cuándo el hormigonado? El hormigonado ya está en el proyecto presentado en Nación. Nosotros el año pasado nos asignaron 20 millones para poder hacer hormigón. Así que estamos ahora gestionando para que lo puedan volcar sobre acá. Así que bueno, esperando que empiecen a bajar los recursos. Bueno, importante el sistema de luminaria, ¿no? Cómo va cambiando el pueblo realmente es como dicen muchos vecinos. A algunos les cuesta dormirse ahora. Y bueno, a ver. Vamos a tener que poner una parciana. La verdad que es muy bueno. La verdad que cuando empezamos a trabajar con servicios públicos, con Carlos y con todo el equipo, era algo impensado tener tanta cantidad de luminarias en menos de dos años. La idea es llegar a fin de año a tener casi mil luminarias. Obviamente que en distintos planes, porque está el fin, está el de seguridad y está hábitat. Y entre los tres planes realmente vamos a estar hablando de más de mil luminarias. Y obviamente todas las plazas, ¿no? Porque se van a estar iluminando todas las plazas y equipando todas las plazas. Y esto que tiene que ver mucho con el tema de seguridad, sobre todo en estos barrios, ¿no? Que por ahí muchas veces son olvidados. Sí, la verdad que contento porque bueno, esto le da luz, le da para todo el barrio la autorización de la plaza. Para caminar por las veredas, imagínate todo el barrio de las 50 y las bloqueras están teniendo la vereda. Y bueno, es realmente feliz de todo lo que estamos viviendo, ¿no? No, que lo disfruten, que lo cuiden, porque esto es de ellos. Porque lo más importante es que cada uno ponga su lanito de arena. Y qué bueno que esta plaza, que va a ser el lugar donde se van a juntar, la empiecen a día a día ir poniendo cosas. Y obviamente, como recién dije, que entre todos los vecinos puedan ponerle el nombre. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.